Hola tecnonautas, vamos a probar hoy nuestro primer drone, claro que sí, tenemos un informe sobre drones y no hemos probado ninguno, esto no puede ser, con miedo un poco eso sí, de mandarnos un Enrique Iglesias, pero vamos a conducirlo, no lo sabemos manejar del todo bien, sabemos un poco la parte teórica, pero la práctica es otra cosa, vamos a averiguar todo esto a continuación, comenzamos. Bueno, te voy a explicar las cosas más básicas del manejo de los drones, lo primero y principal obviamente, encender primero el drone, después el mando, activarlo directamente, que se activa haciendo para abajo y para arriba, ahí se enciende la conexión entre el mando y el drone, y posteriormente lo que tenemos que hacer siempre es esto abajo del todo, para no darle potencia, si queremos levantarlo, cuanto más lo levantemos aquí, más para arriba se va, y fundamental, tirar el drone para adelante, para atrás, hacerlo girar a la izquierda y a la derecha. Parece fácil, pero como es así cuadrado, medio redondo incluso, es difícil determinar cuál es la parte delantera y cómo hacerlo funcionar correctamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, a decir verdad, este CIMA nos lo dieron para hacer la review, pero no podemos hacerla porque no tenemos los conocimientos suficientes de manejo del mismo. De todas formas, con el tiempo lo iremos aprendiendo bien. Decirte que es muy divertido utilizarlos, eso sí, hay que seguir la curva de aprendizaje, pero realmente vale la pena. Otra cosa importante es que si te vas a comprar un drone tienes que tener en cuenta que vas a tener que comprar algunos accesorios más, como repuestos de hélices, los protectores, incluso también la batería, porque por ejemplo, tarda unos 15-20 minutos por uso. Así que si te vas lejos deberías llevarte al menos dos o tres baterías para divertirte lo suficiente. También decir que hoy no hemos utilizado la cámara, no al menos demasiado, pero ese es otro paso que iremos dando en los próximos vídeos. Nada más por el momento decirte que si te ha gustado este vídeo dale me gusta, si no nos conocías suscríbete a nuestro canal, más info sobre drones, bueno, hicimos un informe muy completo sobre los mismos, así que te lo dejamos aquí, que lo hizo Carolina. Y por último decirte que nosotros nos vemos en el próximo vídeo.